Recibeme con toda la miseria del que hay en mí Con todos los deseos de seguir Por tu camino iluminar El sol entre todo en la oscuridad Se dice entrega en fidelidad Hasta la muerte Hoy es tiempo de dar A manos llenas lo que se nos dio Brillar hasta consumirse Iluminar a un mundo en penumbras Hasta que no quede yo Sino a ti No se enciende una lámpara Para ponerla bajo y ser en mí La luz que encendiste en mí La ponga yo en lo alto Y que María me ayude a decir sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!